¡El metal también conduce mi poder! ¡Sobrecarga de ondas plateadas! ¡Qué listo! Utilizo la espada de su adversario para convertir su defensa en un ataque letal. Resonando en mi corazón. ¡Ardiente como una brasa! ¡Lie mi sangre! ¡Lista para atacar! ¡Sobrecarga de luz solar! ¡Espléndido! ¡Qué alivio escuchar el armonioso sonido de tu jamón!